Son alrededor de 20 alcaldes cantonales de provincias pertenecientes a la subzona 6 del país. Se reunieron en Cuenca para elaborar un plan sistemático que ayude a mejorar el alumbrado público en cada cantón. Buscando que los procesos de planificación primero prioricen los temas que son necesarios, dentro de esa priorización que veamos de cómo obtenemos los fondos, tanto de parte de los municipios como de parte de la empresa eléctrica. Se pretende elaborar un proyecto modelo para electrificar zonas que aún no cuentan con alumbrado público. Y viendo cómo nos aprueban en sus proyectos a nivel nacional. Lógicamente la idea es que tengamos un mismo criterio y gestionemos nacionalmente el tema de los procesos de alumbrado público. Cada alcalde presentó una propuesta a sus colegas asistentes para que éstas sean consensuadas. Esa propuesta no tiene que ser solo el tema de cuánto me van a dar, sino cuánto también voy a dar. Esa es parte de la planificación. En el Azoi los niveles de electrificación ascienden al 97%. El 3% restante pertenece a cantones como Oña o Pucará, que aún demandan de este servicio en la mayoría de sus sectores. Estamos procediendo a electrificar durante este año y esperemos que en el próximo año podamos trabajar con Morona Santiago, como se lo está haciendo ahora muy fuertemente, para electrificar toda esa zona. De esta manera dotar totalmente de alumbrado público a las provincias australes del país. Yamil Bustán, El Informativo. Yamil Bustán, El Informativo.